Demos gracias a Dios que podemos comenzar el mes de marzo del año 2022 y que gracias a Dios estamos progresando, encaminándonos. Mañana inclusive empieza nuestra cuaresma, camino a la Pascua, pero hoy el Evangelio es la continuación del de ayer. ¿Se acuerdan que ayer ese hombre, ese Señor, se había presentado a Jesús preguntándole por la vida eterna? ¿Cómo hago para heredarla, para conquistarla, para tenerla segura? Y Jesús le contestó un poco difícil, tanto que el Señor se rascó la cabeza y se fue triste. Y Jesús más decepcionado todavía porque le había mirado con amor. Después de lo cual, sale Jesús con esa expresión, qué difícil que un rico o los ricos entren en el reino de Dios. Y los discípulos quedaron más sorprendidos, desconcertados. Entonces, ¿quién puede salvarse? Decían los discípulos, porque también ellos no habrán tenido grandes posesiones, grandes cosas, pero algo tenían. Y Jesús le dijo que es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Ahí salta, dice el Evangelio de hoy, los versículos 28, 29, 30 y 31, Pedro le dijo a Jesús, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces, este Señor no quiso dejar nada y se fue. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. No le pregunta otra cosa. Y Jesús responde, les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campo, por mí y por las buenas noticias, desde ahora, en este mundo, recibirá el ciento por uno en casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones. Y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Entonces, no es una inversión a futuro, no son dólares a futuro, no es una inversión, sino es un regalo que Dios te hace. Tú das todo y Dios te da todo. Y por eso yo pido a Dios saber dar todo, para recibir todo. Yo busco la vida eterna. Seguro que Dios es más grande que mi tacañería, porque cada dos por tres puedo echarme atrás. Pero no me importa. Ánimo, ánimo. Y termina esto con otro dicho de Jesús, muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán primeros. Y esto no significa que debemos ponernos en el último banco de la capilla, ni que debemos entrar último a la procesión, o no sé qué. No. Lo que quieren ser primero y tener todos los derechos, se quedarán por último. Pero el que se hace último, pequeño, y vende todo para seguir a Jesús, será el primero. Que el Señor nos ayude. Entonces, primerear a Dios, primerear a la gente, y vivir con esta generosidad que Jesús aprecia, porque Él es generoso con todos y cada uno de nosotros, a invitación del Padre que está en el cielo. Buen día y buen mes de marzo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.